¡Hola! ¡Muy la tarde! ¡Hío, hío! ¡A ver si, a ver si! ¡Vamos a jugar! ... a Teletubby ¡Vamos a jugar a porno! Yo te doy cuenta, vamos a jugar a porno ¡Nos vamos a porno genial! Si te fijas, es una nueva versión Y fíjate ese temporizador Sí, nueva versión, para nada eh, para nada ¡Nuevo para nada! ¡Uy qué susto pensaba que era el Teletubby! ¿Una cosa? ¿El temporizador para que coño es? Porque se acaba ¡No me jodas! Si, y no se recupera Quiero decir que tiene que pasar todos los segundos para... Así que tendrás que fijarte bien en la cámara Creo que lo he visto a la izquierda Tienes que fijarte bien en la cámara de abajo porque se ve un poquito más Joder puta Si eres Dendy, también es clásico ¡Aaah! No me asustó, hijo de puta Y yo me asustaba de él ¡Hostia que está ahí! No Joder, una piedra Hola piedra ¡Un campamento de fuego! Yo estoy mirando, yo estoy mirando por la pantalla abajo ¿Vale? Hostia que sustomada a esa piedra Jota piedra ¡Vamos a destruirla! ¡Bombardero! ¿Dónde está? No sé, pero puedo para que no Hostia, es verdad, pero sigue alumbrando lo mismo Hostia, ¿eso qué es? Se llama Zoom, ¿sabes? sirve para hacer zoom Zoom O Este árbol se va a caer No 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 va a matar por detrás Echa un vistazo rápido, sabes, para saber si te viene Uy, ya no ¡No mames! Esto no me gusta del juego y tienen que cambiarlo Que tengan que esperar que se acabe los 10 segundos para volver a empezar de nuevo ¡No mames, yo quiero jugar a un vistazo! ¡Estamos llegando a la playa! ¡Y la playa está! ¡Desierta! Utiliza, ponte la linterna a veces En la playa sigue ahí ¡Te has corrido! ¡Hola, qué tal! Pero utiliza la vez, sabes, para hacer un vistazo rápido ¡No! ¡Espera! ¿Lo he visto? ¡No hay que grabaste! ¡A que está detrás! Sí, yo creo que lo he visto A la derecha creo que está Fijaos en la pantallita de abajo ¡Eeeh! Maytasea, esta cama no tiene nada de apoyo Tío, no podía usar un iPhone en medio de eso ¡Ya tiene más puta tecnología porque tiene números que se van a hacer! ¡Mira, hay una persona! ¿Esta? ¡Noop! ¡Dos segundos! ¡Tres, cuatro, cinco, seis! ¡Yo también sé contar! ¡Aprende a contar! ¡Pero porque hay tanto follaje! ¡Nos lo vamos a contar en plan comando! ¡Y nos va a hacer! ¡Woo! Mira atrás a ver Un momento No, thanks Es que tengo miedo de que aparezca de atrás Un poco y ya, tampoco te lo gastes todo el rato Haz un 360 Creo que lo he visto en frente ¡360 flip! ¡Qué listo, eh! ¿Te has vuelto con el tema atrás? Seguro que está Es más seguro que está ¡Hop! ¡Hop! Aunque igual si sigue la mecánica ¡Qué digo! ¡Dislai! Si sigue la fórmula, la mecánica de los normales ¡Oh! ¡Bien! ¡Ya verás! ¡Nos vamos a dar la vuelta! ¡No, thanks! Y de mientras música en el fondo ¡Esto es darte! ¿No? Es duque step O sea, paso de paso Es darte Es duque step Duque step Es digster Es digster ¡Joder! ¡Ah, que homosexuales! ¡Homosexuales! 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 ¡Porque estamos metidos en el puta juego! ¡Shh! ¡Esto está pasando! ¡Escucho algo! ¡Quítale! ¡Quítale la música, por favor! ¡Pero me utiliza la cámara a veces! Cristian Raco, Ramírez, Santiago... ...que saca la traba Creo que lo he visto No, eso era una piedra ¿Qué pensaba? ¡¿Qué tal Jennifer? ¡Utilízala ya solo un segundo más! ¡Homosexuales! ¡Uh, mateo! ¡Tubi papilla! ¡Aaah! ¡Ja ja 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 ja! ¡Vale! Muy, muy... muy interesante Así se trae trolleado ¡No! ¡Si, pues esa canción tiene más copyright, chaval! ¡Homosexuales! 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 ¡Le van a censurar al estudio! ¡No! ¡Que! ¡EH! ¡Estaba ahí! ¡Estaba ahí! ¡Ah, no! ¡Ah, puto! ¡Yo no pienso entrar ahí, eh! ¡Seguro que estáis campeando como buen jugador de Call of Duty! Entra, tío, entra a la pantalla es que me apuesto que no va a saludar por la puerta o no va a saludar coño la aspiradora lo saluda creo que le tenia por detras ah no era jennifer la piedra es jennifer la piedra esa si tiene me espero ahora mismo me espero un screamer derecha derecha salto ahí estaba ahí de que color es desaparece o algo el palo de color morado yo también te juro que he visto algo que ha desaparecido pero de que tratas como? que susto mal al puto Hugo pensaba que era el puto bicho este gigante ahi esta ahi esta ahi esta a ver a ver me estoy acercando a su puta madre coño vamos a verle imbécil y eso te da miedo es mi avión hola encantado he conocido la piedra hombre las piedras son pecadores no me gusta este juego el que no haya pecado nunca que tire la puta primera piedra eras bueno es muy lento eras bueno yo no me hacía tanta caca como estos esta ahi era un campero lo he visto luego le pones una flechita no se haces flechas con el google movie maker porque es muy pro tio cuantas me faltan en la playa tiene que haber alguna ve desde la derecha en la playa si hay una no pero no es al lado del muñeco satanico ah mira coño uno sopanda y no hay de otros colores solo hay rosa morado esta ahi mira como corre la maratone ahora va a correr mas que no puede ser piedras este juego no realista creo que por ahi saca el acr saca el acr run for it voy a gastar estos dos segundos vamos vamos a driblarlo ah tio nos siento los pies otra vez pero es mucho mas lento que en el anterior no me jodas se la juega se la juega bueno el canal eclipsus gaming en la descripcion ostia y me moja y me moja y me moja una mierda hombre que no pongas eso tan inquilinao y esta ahi se me acaba de caer tengo el cash en la pierna tio joder que es que lo estas moviendo como un capullo oye cristian tengo 30 subs tengo 30 subs yo 36 la mano 27 a ver esta por ahi no pero tengo la mano mas mojada que un coño espera esperate un momento yo tengo 6 yo tengo 7 calla tu hola chavales aqui el mat es un erosvd dale a este de estacion satelite se peta otra vez si se peta otra vez ah no ahora si es tipo doom o dead space dead space la verdad es que muero bastante ya sabes la camara utiliza a veces aunque la verdad es que se ve bastante y w q y w a s d para moverse utiliza la zona oscura oye que puta mierda es la linterna dale a la linterna coño al pin izquierdo ahi que si no se ve menos de lo que ya se ve ve corriendo ten en cuenta que el bicho que te persigue tiene cuchillas y en el trailer aparecia ahi y si quieres puedes echar la puta voy a pegar un grito voy a pegar un grito dios este es el otro tio es el otro en el que aparecieron los enanitos este ese es el laberinto este es el como se llama la estacion espacial tio tipo slender space mateos gay mateos gay ahi vi en un video como se buggeaba osea que va a aparecer ahi enfrente pon la linterna a veces por favor ostia que vamos a ganar eh si no te quedas coño que susto me has dado aaaah joder me cago en tu puta madre tenia cara de sida que esta ahi que bueno escucha escucha aaaah es una rana que 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 no mires atras es tipo es como el de space no puedo no mires atras es que sabia que iba a aparecer ahi y ahora nos va a estar persiguiendo toda la puta pelicula toda la puta pelicula oye pero los tontos ya tenemos casi todas no dale otra vez eh ponte para tras a ver si nos persigue ya te has quedado buggeado esta aqui momento cállate esta detras parece un grillo o algo asi que parece que alguien esta echando la puta esta detras vale no no te des la cuenta vale nano yo nunca pierdo hijos de puta ahora es como te quedas atrapado ahora hay salida hijos de puta nooo nooo por salida mierda que estas buscando no se creo que es aqui superman tras tras por detras ahi haja malayana ya esta ahi otra vez mira gírate por favor coge la distancia y gírate ahi esta mirale ah es banco se ha ido por otro m***a son martitos homosexuales me esta idos con tu trondo estia puta putas gay tu tranquilo confiadme que cabrella a veces sabes oye estoy subidito eh ves ya le han pegado a la puerta mira ya ha saltado aqui una mierda de esas no jodas ya nos ha violado lo he dicho Ah, te mata. Ah, vaya puta mierda. Es una de las mejores experiencias sexuales que he tenido en mi vida. ¡Que se calle el mapa! Estoy a escuchar. Ha estado de puta madre. ¡Adiós!